En IFINORTE somos tu amigo y te ayudamos a progresar, un norte productivo para todos los que tus proyectos se hacen realidad. Más desarrollo... El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander, en sus 60 años, entregó un reconocimiento especial al gerente general de IFINORTE, Carlos Amarildo García, por la valiosa labor que viene realizando apoyando obras sociales, culturales, deportivas y en lo económico de la región. Acompañando a los miembros del Colegio Nacional de Periodistas en sus 60 años, agradecerle al doctor Hernando Angarita, el presidente del Colegio Nacional, y a los demás miembros. Primero por la invitación y segundo por el reconocimiento que han hecho en la noche de hoy a varias personalidades de la Ciudad de Cultura del Departamento. Agradecerles por este reconocimiento y darle gracias a Dios igualmente por esta posibilidad que me dio el doctor William Villamizar de estar en su gabinete como gerente del Instituto Financiero. Igualmente agradecerle a la doctora Cecilia Soler, la gestora social del departamento, porque con el trabajo que se ha venido desarrollando a través de IFINORTE, en los 40 municipios del departamento, en el aspecto social de la mano de la gestora social, igualmente en los demás aspectos, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo y en lo económico, sea posible que podamos recibir hoy el reconocimiento, porque le estamos apostando a varios aspectos en Norte de Santander. Estamos buscando con esto la integración en los 40 municipios de Norte de Santander, fomentar el turismo y apoyar al sector económico del departamento para de una u otra manera colocar un granito de arena y salir adelante, como es el propósito del doctor William Villamizar por el Norte Productivo que queremos para todos. En Norte somos tu amigo y te ayudamos a progresar, un norte productivo para todos, donde tus proyectos se hacen realidad.